Oscar, un domingo más en el museo. Un domingo más, un domingo muy lindo, ya han pasado 50, 60, 70 personas y siempre con la sorpresa que mucha gente dice, no lo conocía, es la primera vez y todos salen encantados porque realmente todos encuentran un pedazo de su historia personal, ya sea en una foto, en unas inundaciones del río, en trajes especiales de época, en fotos antiguas, justamente acá tenemos una colección completa del diario El Sentinela, donde mucha gente por año viene a buscar alguna anécdota de su vida, ¿no? ¿La historia del salto de acá? Sí, sí, somos custodios, afortunadamente somos custodios, afortunadamente digo porque la gente nos ha respaldado desde hace 35 años, la gente, los socios, la Asociación Amigos del Museo, Rincón de Historia, nos consideramos apañados por la sociedad. No, pero aparte, custodiar esto tiene un precio incalculable. Sí, sí, a nosotros no nos gusta y bueno, y esta historia de tantos años se confirmó que los museos son necesarios. Podría haber sido una experiencia, a ver qué pasaba, si gustaba, si no gustaba, pero cuando mi viejo lo propuso, lo propuso para siempre, ¿no? Porque puso muchos elementos que tienen que ver con la docencia, tuvo que ver mucho con las iluminaciones y bueno, y el trabajo grande de la docencia que se hizo acá fue justamente con las escuelas, en el tema de que muchos padres se enteran por los hijos de que existe el museo, entonces vienen a hacernos obsequios. Así que es toda una cosa circular donde a veces ya a veces los nietos vienen a ver cosas que dejaron los abuelos. No, es una cosa muy, muy linda la que pasa a diario, a diario. ¿Y hay gente que quiere continuar con esto? Bueno, y en un momento yo estaba con una gran duda sobre, porque uno está en clubes, está en instituciones, está en todos lados, ¿no? Y antes supuestamente, supuestamente no, la realidad lo marca, las instituciones las formaban gente de 30, 40 años, ¿no es cierto? Trabajando, juntando. Creo que ese proceso se está revirtiendo, justamente porque hoy en día la edad promedio está en 80 años, ¿no? Quiere decir que hay gente que se pone a trabajar a los 50, 60 años, como si fuera el primer día, y es lo que nos pasa a nosotros. Que la gente realmente, estas 20 personas que rodean el museo, lo tenemos ahí a pichón, con más de 90, haciendo turnos, cuidando. Quiere decir que creemos que va a seguir todo, porque hay un proceso dinámico en la sociedad donde en el colectivo general creo que toda la gente quiere que la historia no se pierda. El tema es qué edad la va a cuidar, la dama. Pero es interesante. Claro, porque viste, la renovación de la gente es muy importante. Sí, 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 es importante, pero no era a los cánones anteriores. Eso es lo que yo estoy advirtiendo, ¿no? Y por eso estoy totalmente positivo respecto del futuro de esto, ¿no? Un evento... Sí, por lo menos mi hija me dijo, yo sigo. No, ni hablar. Un evento muy lindo que está afuera, sobre la calle Montez. Sí, esto sí, esto es maravilloso lo que está pasando en la calle. Porque también son gente que custodian su memoria, su nostalgia, sus recuerdos. Y hay gente que las respalda. Quiere decir que todo sirve, todo sirve, todo sirve. Sirve en las fotos del club, cuando hay jugadores y pasan los hijos o nietos a ver quiénes formaron las instituciones, ¿viste? Y bueno, uno a veces, porque ha leído, porque ha escuchado música, sabe que las grandes historias las hace la gente común. Hay líderes, pero el grueso y grueso es la persona común, que sale a vender una rifa, que sale a vender una entrada por un espectáculo, que sale a respaldar una obra de teatro, una música. Es decir, la gente común es la que hacen las grandes historias. Oscar, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Walter.